más vale que sea solo eso porque si no ya empezamos bien tengo tengo fe ya que normalmente si se la guía en esa parte y también tenemos parte vamos a ganar voy a dejar abierta mi carpeta para ir borrando al braga fortress la fortaleza de la braga la misión principal es eliminar a todos los objetivos yo estoy muy armado esto está cerca donde está y no cógelo ahí está el radar vamos a la misión y los matamos estamos primero a matar a gente yo creo están arriba es cierto mancito se llama vitamina vitamina en serio estarán arriba de nosotros sí yo veo medio al aliado tengo si el pin está más alto de lo normal estamos llenos de cajas no tengo te paso a mí ahí están están esperando a que nos movamos que dice vitamina que si tiene que estar escuchando no creo no yo tengo el chat de voz silenciado ya estoy muteador si están esperando a que nos movamos si están esperando a que nos movamos si están ¿dónde están? aquí están no si aquí estuvieron luteando creo no sé si están aquí arriba el movimiento ya se me pareció una tibia nos estaban cazando si por donde llegaron por donde llegamos nosotros se iban detrás de nosotros sí me salvaste porque el arma que tenía era mejor que la mía tal vez la puntería también ok no pues se agarró a sorpresa creo más o menos porque sí lo alcancé a ver después o sea cuando vi el bulto que salió y dije uy pero es que no sé de verdad que me sorprende la gente como llegan no sé así agachándose tan no sé no sé no sé qué decir mi muñeco no está agarrando munición automáticamente esto iba a ser por el lag pero podemos ir por una caja para que no se nos acabe el tiempo acabo no sé cómo ves ese lag está bien sospechoso para mí que el centro alguno de los centros de datos del juego murió ahorita que estamos jugando y nos está conectando en otra región si verdad vamos por la caja ok atención nuestra inteligencia encontró múltiples fortalezas no será que lo digamos aquí ya lo que opinas lo que tenemos y ahí sí no vamos a alcanzar tenemos un minuto para decidir qué hacer déjame ver que también no llegamos no llegamos lo que hemos vamos ya no llegamos si encuentras una caja registradora te la encargo para abrirla yo ah bueno y te fuiste a las cajas es que yo siento que sí llegamos la que está más cerca no sé 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 pero es que baje el ping ahorita tu equipo llegó a la zona segura sí porque si no esta partida ya acá no más tengo un dron tengo un dron y no me y no dudaré en arriesgarme a buquearme usándolo a tú también dónde estás y la otra caja si está lejos si 8 no si llegamos solo digo que esta es la más retirada o a ver tiraste no es un dron lo estoy llevando para donde está la caja la siguiente ah puedo ir yendo yo para si buena idea ya nos alcanza por cierto pues yo no veo a nadie donde está la otra caja vamos y volvemos entonces si si no a nadie la tienda está cerrada ok voy 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 para allá entonces para abrir la cajita y me devuelvo corriendo o nos devolvemos vale yo voy contigo se me estaba ocurriendo pero ya es muy tarde que hubiéramos comprobado un momento nos armamos y ahí seamos para la caja y seguimos derecho hacia el centro de la zona una que no te escuchó ahí no me escuchas no te entendí él te interrumpió el nombre del juego y sale una pistola de reanimar aseguramos todos los contenidos contrato completado y decía que hubiéramos comprobado el momento nos armamos vamos a la caja y seguimos derecho hacia el centro de la zona eso era buena idea y te están casando ahora pero vamos vamos a armarnos what the fuck me pasó lo mismo la tienda estaba cerrada vamos a ver si no ha venido nadie sigue cerrada sigue cerrada uy ya dos rayas necesitamos esas armas ten 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 el dinero vámonos comprarlo y jugar aquí hay reanimar quieres si compra mejor coge la pistola compro ok 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 listo listo estamos ready vamos oye lo tiro si hay hay me imagino que si si lo tiro compra si tíralo va solicitando reconocimiento estamos solitos 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 ¿puedes comprar otro? no es el que compré creo que yo necesito comprar una máscara aquí para una misión creo que no hay máscaras ah bueno bien estás nomás entrega de armamento aliada en camino enemigo en la zona UAB con poco combustible regresando a la base ok marqué las amenazas buscamos el centro de la zona salió me late te sigo ok eh si vamos avanzando nueva zona segura localizada un carro atrás de nosotros fue a la tienda donde acabamos de comprar si UAB enemigo activo tengo botín aquí eche marcas o sea ahora no debes vivir a alguien ah si enemigo entrando en el área aquí 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 cayó adentro ¿entré? aquí 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 creo que casi me matara este puto bus es el que acaban de vivir yo creo casi me mata no me lo puedo creer ¿en serio? sí la pistolita es buena anda pegando duro la gente hoy mira el lag se está mejorando como que se va se van de la partida la partida y mejor te perdió la pista estás a salvo mejor un poquito sí sí este es el que acabaron de revivir el lagio ahí duró más una vez UAB le duraría más una vez sí bueno ¿para dónde vamos? buscar centro de la zona más cercano ¿como para dónde? como para un chismos y ahora está este lado un poquito ok afirmativo tu equipo entró en la zona segura mira ese parece un sitio que al destino si lo es nada hay dinero creo que nadie está abierto sí ya vinieron ya está abierta la caja no se llevaron todo el dinero entonces yo creo que ya hay gente en la tienda donde quería chismos si yo creo si no yo creo que se están peleando mejor sigamos hacia pues tenemos que atravesar tremendo terreno por aquí mmm ¿cómo llegamos al centro de la zona? podríamos rodear como por este lado yo creo ok exacto ¿cómo llegamos allá? ¿por dónde? ¿por la derecha? sí por acá ok voy a ver mi propia marca encima me no a einer pas ¿Esta cosa no tiene golpes? ¿Qué? ¿Qué tiene? Es malo, ¿qué hacemos para entrar? Siento que lo hace a propósito para que rompamos el vidrio. Sí. Ok, ok, ya nos estamos acercando un poco más. El objetivo es llegar a esa zona. Gas aproximándose. Zona segura reubicada. ¿Qué es esto? Yo estoy abajo. ¿Iraste algo? No. Gente, lo veo. Ahí en esa casa, primer piso. No sé si esté solo. Estoy subiendo. Antes de que esto se llene de más gente, me han ganado de... ¿Darle chicharrar? Sí, darle chicharrar. Vamos, sí, ahí veo las huellas, ahí, justo ahí. Sí, ok. Ahí está. Me meto. También veo las huellas. Hola, ¿qué haces? Lo siento, debes morir. Objetivo de gran valor eliminado. Buen trabajo. Bien. ¿Era una corona? No, tal vez, no me di cuenta. Dice contrato de VIP completado, dijo. Ah, seguramente. Tu equipo está en la zona segura. Tal vez está queriendo revivir a su compañero. Cierto. Mira, la nueva zona va a ir como para acá. En movimiento. Entonces avancemos como... Uy, eso es una loma, creo. Sí, eso es una loma. En movimiento. ¿Vamos de una? A ver si agarramos lugar. Ok. Marca verde, que es la tuya. Ok. Sí, alguien está pidiendo al momento en la tienda. Al este. Digo, al oeste. Tratamos de tener altura. Aquí llego, gente, donde estamos. Sí, es de aquí. Ok. Que si no, no tengo balas de sniper supermédicos. Ok. Me han ganado de tirar un dron. Para saber por dónde ir. ¿Tienes? Sí, sí tengo. Tíralo. ¿Quieres silencio mortal? Ya tengo. Ok. Lo tenía, pero lo tiré. Ahí va el dron. Dron de reconocimiento activo. Ahí me hace usted con los de la fortaleza. Pues no veo a nadie. Hasta el momento no veo a nadie. No veo a nadie, nadie, nadie. Pero van de estar campeando. Ahí se me puso a la cosa sin querer. Ya hay como una fortaleza o algo así. No veo a nadie. Creo que podemos ir derecho. Nadie. Ya está acercándose. Reubicando zona segura. Las cajas de suministro fueron reabastecidas. A equiparse. ¿Vuelvan a recargar las cajas de suministro? ¿De verdad? Sí. Vamos, ver eso, ver eso. En esa tienda. Sí, sí, sí. UAB de respuesta en línea. Toca, toca, casados. Está solo. No lo veo. A dónde corrió. Eso es el amigo. Están yendo hacia el armamento. Ahora batiste. ¿Sí? Hay gente allá. ¿Otra gente? Sí, exacto. Gente aquí. No, no. ¡Oh, oh, oh! Uf. Sabemos que hay gente en otra casa. Sí, sí, sí. Mina de racismo hostil activa. Activaron una mina de racismo. ¿No solicitó? No, dijo hostil. Aquí. Vi cerrar la puerta. Ok, bueno, tenemos una amenaza. Cuidado. ¿Te disparan? Sí. Escucho los tiros, no vi nada. Pero escucho los tiros. Yo creo que fue cruzado y hay gente por allá. ¿Estás conmigo? Hoy contigo, espérame. Ahí en la tienda. Este, UAV. Eso es, eso es. Lo compré. Compré un ataque. Soldado enemigo acercando. Un par de chatitas. ¿Escuchas? Estoy desentrando a Larry. No hay minas para poner aquí, ¿verdad? O alguna cosa. Vamos de nuevo a la casita. Vamos. Un auto, un auto, un auto, un auto. Vienen a revivir. ¡Ay! Bueno, se metió en esa casa. Cuidado, porque tenemos todavía el tipo de acá. Sí, sí, sí. O los tipos, no sé. Me disparan. Estoy ciego, no lo veo. Yo tampoco lo veo. Sí, claro. No acabo, claro. Estuvo continua. Ya viene una entrega de armamento. Puedes poner el drop guard. ¿Escuchas? Gente. Viene para acá. Enemigo entrando en el área. Excelente, excelente. Excelente, excelente. Que se maten. Que no entran. Eso es. Están pidiendo armamentos. Pidieron armamento. Aquí nomás. Sí. El que se acerque se muere. Uy, tronó. Tronaron las minas del topo de la casa del lado. Pero también me disparan. Todavía no lo veo. Tratamos de no correr mucho para que no nos escuche. Sí, sí, sí. El gas se está aproximando. Parece murió alguien. Quedan 25 enemigos activos. A matarlos a todos. Tu equipo está en la zona de lugar. Bien. Intento subirla, sí. Intento subirla suavecito. Sí, 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 sí. Y es muy bajo aquí. Tenía un ataque. Pues no puedo llevar más. ¿Y el otro qué? Voy a lanzarlo. Bien, bien, bien. No sé en dónde, pero... ¿Dónde están los aquí los del lado? Solicito apoyo aéreo. Objetivo marcado. Objetivo fijado. Impacto inmediato. Ahí está. Tenemos buena zona. Entra aquí. ¿Dónde marca? Oh, ya, ya, es un sniper. No, 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 no. No vale la pena. Sí, no, no. La casa está prohibida ahorita. Tenemos, por lo menos, un par de minas abajo. Están cruzan esa tienda. Sí. Ahí le están esperando otros. Detrás de ese cemento hay uno que está rodeado por otro. Está muriendo con él. Sigue aquí. Sí. Y la zona se va a cerrar otro poco. Sí. ¿Avanzamos? Sí. Avanzo. Hay gente a nuestra izquierda. Esta casa tiene minas, acuérdate. No, ya explotaron. Ya tenía. Otro. Ahí están, explotaron otras. Vamos a tener que romper ese vidrio. Bueno, por esta puerta. Para no romper el vidrio. Ahí está. Abatido. Que se muera con el gas. Me curo. Tenemos un trato también. Sí, sí, sí. Tiro a dron. Rápidamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! 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 ¡Nos he cogido desprevenidos! ¡Ataquen es rorte hostil en el área! Atrás de ti, ahí. ¡Que bien! ¡Gracias! ¡Estás perdiendo terreno! ¿Es el que hace falta, carajo? ¡Nos llevamos y nos llevamos a mi torno! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Si se puede ganar esto! ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡No se puede ganar esto! ¡No se puede ganar el líder! ¡Oh, Dios mío! ¡Let's go! Nice Y ese final con el remate Que buena partida Al fin Uff Y quedó grabada No, ese dron es el dron de la muerte Si viste Me pasó como a la victoria de halcón Que lo mataron Lo dejaron vivir O sea, lo tumbaron, lo dejaron vivir Y luego Él lo buscó y mató al otro Me dejó vivir a mí Creyó que me iba a morir o algo así, no sé Uy, se reanimaron No, ese dron como Siempre que sacó dron pasa algo Uff, qué buena partida Es el dron de la muerte Uy, justo, o sea, yo no le alcancé a disparar y te lo marqué Pero como estabas yo creo con el dron Sí, no, ya no vi nada Creo que salió a correr, pensó que había más gente Let's go Al fin se hizo Al fin se nos hizo Y con la Sherlock Good luck Un saludo Un saludo